Ok, ahí estaba cambiando de diapositiva, vamos a continuar con el tema de volúmenes por el método general. Quiero que vean por favor esta animación, no sé cuándo va a empezar, pero espero que empiece en algún momento. ¿Ustedes ven que empieza? Empieza animación, empieza, hazme caso, responde. A ver, no me hace caso, esperen, a ver, ahí, ahí va. Entonces, después de pelearme, vean cómo esta pirámide está invertida y vean cómo se forma con cuadraditos, ¿ya vieron? Uno tras otro, aquí se ven los contornos, contornos, perdón, contornos de diferentes perspectivas. Aquí se ve cómo se van apilando, aquí, los cuadraditos hasta formar lo que claramente se ve que es una pirámide de base cuadrada. El profesor todavía no es muy experto en usar esta cosa en la tablet, pero es muy sencillo, pero como que no me hace mucho caso. Bien, como que no me pela, a ver, vamos a ver, ahí está. Otra vez debería volver a funcionar. Ocho horas después, ahí va. Entonces, repito, vean cómo se apilan los cuadraditos, ¿ya vieron? Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, para formar este sólido. Vean cómo alguno de estos cuadrados está aquí, ¿ya lo vieron? Aquí se ven los contornos, miren. Cuadrado, cuadrados, y forman una pirámide, ¿verdad? Bueno, ese es el sólido que estamos formando. El sólido se forma apilando cuadraditos desde el origen hasta H, ¿ok? Y traemos nuestro cuchillo y cortamos en X, ¿sale? La verdadera pregunta es encontrar el volumen de la pirámide cuya base es un cuadrado del lado L y cuya altura es H, ¿ok? H es la altura, la base es L. La ponemos horizontal, o sea, acostada, y nos imaginamos que está hecha de muchos cuadraditos uno puesto junto al otro. Como se ve aquí, los contornos de los cuadraditos, ¿verdad? Hicimos el corte con el cuchillo y así se ve. Bien, aquí tenemos nuevamente nuestra pirámide acostada, y esta es una vista perfectamente sin perspectiva. Lo que veremos sería un rectángulo, un triángulo, perdón. Voy a marcar con naranja. Obviamente, lo más choco que se pueda, que sería este. Y eso que marqué en naranja corresponde a esto de aquí. Ahorita lo voy a quitar, ¿eh? Así, esos dos triángulos son los mismos que están este de aquí. ¿Es este de acá? Sí, este tiene perspectiva. Y este, pues no tiene, ¿verdad? Pero son los mismos rectángulos. Esta línea azul fuerte es esta línea de aquí. Estoy cambiando los colores para que se note, ¿no? ¿Ok? Bueno, quito los colores. Creo que se identificara lo mejor posible. Bueno, entonces, visto esto, recordemos, lo que queremos encontrar es área de X. El área de X, después de que yo traje mi cuchillito mágico y recorté y con el cuchillo mágico encontré esta área de X, que es obviamente un lado al cuadrado, que le vamos a llamar S cuadrada. Así, este lado, este lado, ya vimos que se llama S, S cuadrada. Le vamos a necesitar o queremos determinar cómo se relaciona X con S. En este dibujo, vamos a intentar encontrar una relación y para eso vamos a usar las relaciones de simetrías y triángulos semejantes. Yo sé que esto vale H. Yo sé que el corte con el cuchillo lo hice en algún lugar entre el origen y la altura H. ¿Sale? ¿En qué lugar? En X. O sea, C. Exacto, en algún lugar. Entonces, esto vale X, la distancia entre el origen y donde corté con el cuchillo. ¿Sale? Bien. Quiero que observen, lo voy a marcar con azul, que este triángulo, que está marcado por estas dos líneas y la línea roja S, es idéntico, lo voy a marcar con verde, a este mismo triángulo, que es todo esto. Son triángulos semejantes, se llaman, no idénticos, es el término. Tienen las mismas proporciones. Tienen el mismo ángulo. Estos ángulos son iguales. Estos ángulos son iguales. Estos son iguales. ¿Sale? Son triángulos semejantes. Y entonces yo puedo expresar una relación de proporcionalidad, que la altura de los dos, es decir, X, que es la altura del triángulo chico, es decir, el que está en azul y rojo, el pequeño, su altura, dividida entre la altura del grande, sí, del de toda la pirámide, debe tener la misma proporción que la longitud de la base, que es esta, y la proporción de la base grande, que es esta. Eso mismo está aquí escrito, ¿eh? Es decir, X entre H es igual a S entre L. Es un tema de proporcionalidad. Es como en estos juguetes a escala, por ejemplo, los autos, que es un juguete a escala 1.10. Eso quiere decir que si está bien hecho, la llanta es escala 1.10. Es decir, el rin, el diámetro del rin, de la verdad, si mide, no sé, qué quieren, 50 centímetros, este, el del pequeño, si escala 1.10, pues mide 5 centímetros, por decir algo, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo. Yo, de estas fórmulas, puedo despejar y decir, ah, S es igual a XL entre H. Y, por lo tanto, el área de X ya no va a ser S cuadrada, va a ser X cuadrada, L cuadrada entre H cuadrada. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Sale? Entonces, ya tengo A de X. Y si ya tengo A de X, pues lo sustituyo y me regreso. ¿De dónde a dónde tengo yo cuadraditos? Pues creo que es obvio, ¿no? Desde el origen hasta este punto H, hasta este último. Pues por eso se integra desde 0 hasta H, rebanadas o cuadraditos que se expresan esas áreas con la fórmula que acabamos de sacar. Hago esa integral teniendo en cuenta que L y H, así, estas dos, L y H son constantes, por eso es que salen sin cambio, constantes. Pero X cuadrada, si se integra, esa es una variable. Aquí está, ahí dice que es la variable, miren. Y claro, hago la sustitución de milímetros de integración y me queda que este es el volumen. Es el ejemplo que pone un ejemplo más de el, disculpen, de integración por el método general, el método de la rebanada, vamos a llamarle, ¿no? Para que tenga un nombre más fácil. Este ejemplo 9 está re feo, entonces no lo vamos a hacer. Si alguien lo quiere leer con calma en la presentación, es más que bienvenido. Y ahí se acaba. Así que sería todo. Muchas gracias, jóvenes.